¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a actualizar a Shun de Inframundo. Un caballero que si te lo has encontrado en combate, verás que cura una bestialidad. Verás que cuando atacas a una unidad que está protegida con su habilidad pasiva, se cura una bestialidad y más situaciones por el estilo. Ya saben, antes de comenzar no olviden dar mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana y seguirme en Instagram. Lo difícil o lo fácil de armar un Shun de Inframundo de esta manera, o sea, que nos esté soporteando tanto, tanto al equipo, va a depender muchísimo de la velocidad de nuestros compañeros y también va a depender muchísimo de qué tanto estemos realmente aspirando para llegar a Galáctico porque entre más completo tengamos a Shun, más complicado va a ser armarlo de esta manera. Lo actualizamos porque el anterior pues obviamente obedecía al meta anterior donde sí es necesario que cure, pero no necesitabas que soporteara tanto. Ahora prácticamente necesitas que si por ejemplo un Kanon ataca a tu Shura, el Shura termine vivo gracias a la protección que le está dando Shun de Inframundo a estos personajes. Recuerden que los números que les doy primeramente son aspiracionales, pero realmente si tú quieres que tu Shun cure de esta manera hay que conseguirlos. Ya saben, el 50% va en parte en Cosmos y el otro 50% va en Coleccionador, que tantos templos tengamos subidos y así sucesivamente. Entonces, los stats en los que hay que centrarnos en Hashun son curación, vida y ataque cósmico. Estos tres stats hay que buscarlos prácticamente como subatributos en todos los Cosmos que tengamos o en los que sea posible. Recordemos que curación no aparece en los rojos y así sucesivamente. En este caso, entre mejor consigamos estos atributos, mejor va a funcionar nuestro personaje. La velocidad no significa que no sea importante, pero esa va a depender muchísimo de tus unidades. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú tienes un equipo sumamente, sumamente rápido, necesitas tener un Hashun que sea igual de rápido, porque lo tienes que colocar antes de la unidad a la que tú le vas a dar el doble turno con él. Y entonces, esto se va complicando cada vez más, entre más estemos aspirando para subir en lo que sería Galáctico. Hablando ya de números, necesitamos conseguir un 50% en curación. Necesitamos que como mínimo tenga 50 mil de vida y necesitamos que tenga como mínimo 10 mil de ataque cósmico para que el personaje realmente haga presencia. O sea, aguantemos de esta manera, por ejemplo, un ataque de un canon de Géminis y que una unidad, como les puse de ejemplo Shura, sobreviva. La velocidad, como ya les mencioné, depende muchísimo del armado de nuestro equipo. Hay que ser muy conscientes que si tenemos un equipo muy rápido, va a atacar antes de que la curación de Shun pues lo siga protegiendo. Y entonces, es donde hasta cierto punto nos podemos dar la libertad de tener un equipo de cierta manera lento, pero siempre teniendo en conciencia que entre más estemos subiendo en Galáctico, los equipos o son más lentos, más armados ya para un personaje, o son muchísimo más rápido y puede que no nos dejen actuar al cachún o incluso no lo estén muteando y cosas así por el estilo. También hay que tener presente que si nos salen subatributos de defensa física, de defensa cósmica, resistencia a estados y demás, no le vienen mal al personaje. No es lo que hay que buscar en los cosmos, pero ya saben que luego nos tocan combinados y demás. Entonces, si nos tocan, también les son útiles, aunque no tanto como los tres primeros que menciono y el cuarto, o sea, la velocidad, dependiendo muchísimo de cómo esté organizado nuestro equipo. Esto también tiene que ir apoyado de las habilidades del personaje, no es que con el mínimo, que es 1-2-2, vaya a curar una bestialidad. El orden de importancia de las habilidades es primeramente Fénix Negro, después Posesión Divina y por último Cuerpo Perfecto, dejando ya hasta el final final el poder absoluto que es el ataque básico. El orden para subir las habilidades, como ya les mencioné, es 1-2-2-1, posteriormente 1-2-4-1, después continuaríamos con 1-4-4-1, prosigue con 1-4-5-1, siguiendo lo de 1-4-5-4, dejándonos después 1-5-5-4, para que al final quede 1-5-5-5. El chiste de esto es que ustedes pueden variar un poco entre Posesión Divina y Cuerpo Perfecto, según las necesidades que tengan ustedes en su alineación. El chiste es que Fénix Negro es más importante y posteriormente ustedes pueden llegar a tomar la decisión de Posesión Divina o Cuerpo Perfecto, pero sí hay que terminar maxiándolas. En este caso lo mismo ocurre con el octavo sentido, hay que subirlo todo a 6 para obtener los máximos beneficios de este. No hay una estrella en la que nos podamos inclinar más que en otra, porque todas son importantes para el caballero, todas van a aportar ya sea resistencias, vida, ataque cósmico y curación, entonces no podemos dejar ninguna olvidada. De repente cuesta un poquito trabajo estar farmeando y demás esto, pero a fin de cuentas son lo que terminan de darle ese punch de repente a nuestros personajes, ya que los stats se ven magnificados. En cuestión de Cosmos, como ya les mencioné, los subatributos que hay que conseguir primeramente es curación, vida, ataque cósmico y velocidad según los requerimientos de la alineación donde lo tengamos. En el Cosmos Central se recomienda muchísimo Árbol de Laurel como primera opción para poder magnificar la curación. No significa que no podemos usar desacelerador, feiri o el que ustedes quieran. El chiste de esto es que, por ejemplo, Cosmos como desacelerador al inicio de Galáctico funcionan muy bien porque sí afectan las alineaciones, pero entre más progresemos, lo que los personajes necesitan es que magnifiquemos sus habilidades y no nos estemos inventando ciertas cosas. Pero bueno, esa ya es decisión de cada quien. En el Solar tenemos tres opciones, Piedra Cósmica, Rosarios y Ojo de Águila. Realmente Ojo de Águila no se recomienda tanto a menos que no tengas de los dos anteriores. Se recomienda más entre Rosarios y Piedra Cósmica dependiendo si nos tocan defensas. Hay que tener en cuenta que aquí en este Cosmos no nos va a salir curación, entonces hay que enfocarnos en vida, ataque cósmico y velocidad según la que necesitemos. Puede que se dé el caso que necesitemos incluso dobles velocidades. En el Lunar se recomienda Sello o Tenacidad. También se puede utilizar Conocimiento, pero al igual que Ojo de Águila como última opción y si es que no tienes de los anteriores. En este grupo si nos va a tocar curación, entonces hay que buscarlo como subestad, aparte del ataque cósmico, la vida y la velocidad según nuestras necesidades. En el Estelar se recomienda muchísimo utilizar Libro de Curación, pero si es que tú necesitas un Hashun muy rápido y demás, se recomienda utilizarlo con Lunas siempre y cuando busquemos curación como subestad principal, aparte de la vida y el ataque cósmico que este nos puede aportar para que no se vea tan descompensado y el Hashun pueda alcanzar grandes niveles de curación. Pero bueno chicos, creo que de momento no hay mucho más que agregar. De esta manera es como vamos a poder construir un Hashun que esté aguantando incluso los ataques de Kanon durante los primeros turnos en lo que nuestra estrategia comienza a funcionar. Hay que recordar que las habilidades de Hashun nos permiten tener un excelente soporte en vida los primeros turnos y ya lo demás depende con qué caballeros lo estemos acompañando. Entonces creo que de momento ya saben, no olviden mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana y seguirme en Instagram. Nos vemos para la Prox. Chau, 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 chau. Los guardianes del universo al triunfar el mal Sin dudarlos salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del Zodiaco Cuando lanzan sus ataques ¡Gracias!